Nuestras vidas, cuando un suceso va ocurriendo sistemáticamente, inevitablemente, en una generación tan asombrada. Por ejemplo, el algoritmo, vicios, suicidios, tragedias del mismo tipo, accidentes, violencia, soledades, muertes, penalturas, gran sufrimiento, ruinas, bancarrotas, abandonos, enfermedades, etc. Es decir, la maldición pasa tanto de generación en generación. Hay raros casos en que la maldición que proviene de los abuelos no pasa en la siguiente generación, sino sobre los violentos. Esto quiere decir que la maldición a veces puede no presentarse en la familia biblioteca, sino en la siguiente. Y se debe asumir que está bajando aquí. También, por ejemplo, si la bisabuela murió de cáncer, la abuela murió también de cáncer, la mamá murió de cáncer, pues es evidente que hay una maldición de cáncer en la línea sanitaria. Lo mismo ocurre con el alma, la artritis, las mentes, etc. Y en realidad, hermanos, esto sí insiste. Y sí es realidad. Nosotros en este Ministerio de Sanación y de la Liberación, en la Colonia, en la Sagrada Comunidad, en la Sagrada Comunidad, en la Sagrada Comunidad, donde tenemos segundos y cuatro jueves de cada mes, atención a las personas que cumplieron de una atención, de sanación, de liberación, de causados, de nuestra fe cristiana, etc. Pero también hay situaciones que hemos visto personalmente, ¿verdad? Cuando le pedimos a las personas que nos comuniquen desde cuándo tienen ese problema. ¿Verdad? El problema que están padeciendo. No, pues, desde ya de muchos años, ya hemos sido por médicos, ya hemos ido a las iglesias, ya hemos hecho dos años, y seguimos igual. Entonces, se les pregunta, bueno, ¿y por el adoro, cuando te hago, cuando te lo que ocurrió, no te lo metas en la casa? ¿Cuándo estabas en el día de la casa? ¿No? No, no, es que sí, mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos, hicieron esto, y esto, y esto. Entonces, jugaban mis tíos a la juica, algunos eran curateros, otros eran de cientistas, y buscamos el porqué, pues, precisamente, los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, ustedes estaban a cosas fuera de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ahí, es cuando el Señor nos permite decirles, bueno, ya no hicieron él, pero esto el Señor, gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, todo tiene solución, ¿verdad? Amén. Una vida de gracia, una vida de sacramento, por repetir los mismos actos, y lo podemos hacer por la ayuda de Dios. Amén. Solo nosotros la vamos a poner, ¿verdad? Dijeron claro, ¿verdad? Muy bien, vamos a conseguir. Entonces, Satanás toma ese derecho legal, porque nosotros le abrimos esa puerta. Él cree que ya le pertenecemos y no nos deja en paz, hasta que no renunciemos y reconozcamos al único Dios. Y se está precisamente en la vida de una generación a otra. Esto causa la pobreza de domina a las naciones generacionales. ¿Cómo podríamos saber nosotros si en un ancestro nuestro, en cuatro generaciones atrás, asignó a nuestras generaciones un espíritu guía? ¿Qué sabemos qué destino nos pusieron? Y efectivamente, hermanos, es realidad. En la vida, conocimos a una familia que todos los niños estaban con una deuda popular. Todos los niños, eso fue en Guadalupe, en un lugar que fuimos a visitar esa familia, estaban totalmente, si ustedes no se hubieran conocido, su corazón, la realidad del dolor de ver esa familia como estaba. Platicando con la señora, con la mamá de los niños, ella decía que había sido objeto de una consagración de sus abuelos. Porque ella se encontró con la señora y le explicaba que cómo le haría para librarnos de esa maldición. Está llenando a nosotros, le volvemos con los sacerdotes, para que se hagan la posibilidad de esa misión que damos definitivamente destruida por la gracia de Dios. Amén. Amén. Les estoy poniendo ejemplos para que vean que esto es una realidad. Pero, muchas veces, por no conocer la verdad, nos introducimos en personas, vamos con personas, que nada tienen que ver con nuestra fe cristiana. y hacen nada, porque dicen, bueno, voy a poner un curandero, un curandero, un curandero, un curandero para que vean que este mal es peor. El mal se entiende sin ti, y no va a haber una solución, no va a haber resultados. Este ni el psicólogo se lo puede evitar. Solamente en lo espiritual, los dos que no nos ofrecen. Amén. Amén. Normalmente, lo que el tiempo requiere que la generación sea consagrada, sacada, 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 como a sus niños. ¿Y por qué lo hicieron los ancestros? Pues para conseguir la vida más, más, más de todo, ¿verdad? Entonces, por eso, tengamos mucho cuidado. Hay muchas cosas que nos pueden afectar ahora mismo. Lo primero, la primera fuente de religiones, son las originadas por la rebeldía, la desobediencia, la dos. La palabra dice que puede ser tercera, hasta el cuarto o aún, hasta la décima generación. También estas maldiciones son el resultado de la ilíquidad de nuestros padres. De desobedecer a Dios. De revelarse contra Dios. Por ejemplo, si sus antepasados no están enlumbrados a lo que sucedían, entonces, con toda seguridad, hay maldiciones sobre el propio Dios también. La palabra de Dios nos dice en este capítulo 8, versículos 3 a 6, No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarda semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo de la tierra, ni con lo que hay en las camas debajo de la tierra. No te impliques delante de ellos ni los amores. Yo, mi Señor, yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malos, 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 me odian. Y yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis ganamientos, te muestro mi amor por ti y mi próxima palabra. Te lo amamos, Señor.